Tecolotlán, Jalisco. Este es el patio de la casa parroquial. Por aquí es el acceso al coro del templo y al rato vamos a subir. Y vamos a la sacristía. Y este es el hermoso temblo. ¡Qué hermosa está su alta cúmula! Hoy voy a hacer el video al revés. La plaza principal, he visto más de una. De Tecolotlán, Jalisco. Me imagino que sí es la principal. Vean nada más qué bonita vista. El kiosco. El templo del sagrado corazón al fondo. La presidencia municipal. Un barquito de papel. Bueno, este es de lámina, pero nos recuerda a un barquito de papel. Los que todos hacíamos en nuestra niñez. Esta fue la vuelta a la plaza. Aquí se ve el kiosco un poquito. Pues siempre es un gusto venir a Tecolotlán. Ese es el templo de la Purísima. Nunca he entrado ahí a ese lugar, por cierto. Y pues aquí en la plaza, como es costumbre últimamente en muchos lugares, nos encontramos con las letras de Tecolotlán. ¡Oh! Esta es otra postal. Bonita. Tecolotlán, Jalisco. Es un lugar lleno de historia. Es su fundación, está documentada como en fecha tan antigua como 1524. Posteriormente, miren qué bonito se ve. Bueno, ¿qué significa Tecolotlán? Teco o Tecolotl. En náhuatl significa búho. Y tlán, lugar. Tecolotl, búho, tlán, lugar. Lugar de tecolotes. O lugar de búhos, propiamente. Ahí hice una combinación de idiomas. Siempre es muy bonito, es muy agradable venir a este lugar. Inclusive hoy, que son tiempos tan difíciles para la historia de la humanidad como es esta pandemia que estamos sufriendo en 2020. ¿Por qué? Porque aquí su gente siempre es amable. Siempre nos ayuda, nos ofrece un vaso de agua. A ver qué vemos por acá. Pues sí, Tecolotlán está lleno de historia. Aquí también, durante la guerra contra los franceses, hubo una batalla muy importante. Fíjense nada más, acá, adentro del territorio nacional, en este lejano pueblo de Jalisco, hasta acá llegaron los franceses. Tecolotlán, en 1866, celebró el noviembre de 1866 una batalla muy importante. La cuestión está en que Tecolotlán tiene unas hondas raíces, sobre todo agropecuarias. Quiero decir, raíces económicas, pero realmente se dedican principalmente a la ganadería, a la agricultura y al comercio. Prácticamente en este orden. Vamos a ir a los portales. Ya en otras actuaciones he estado por aquí, ya en esta callecita. Aquí siempre hemos comprado pan, en cuanto salgamos de trabajar vamos a comprar un poco de pan. Qué hermoso se ve esto. Qué hermoso está esto. Bueno, pues, miren qué apacible está, está muy solo el día de hoy. Hemos encontrado mucha soledad, lo que le da paz. Obviamente este lugar. Vamos a echar un vistazo para acá. Por aquí está la entrada al mercado, si más no recuerdo. Otra vista. Si alcanzan a dimensionar, ahí al fondo se ven los cerros. Estamos en un valle, de hecho. Un pequeño valle. Y ahorita vamos a subir. Vamos a subir. Al coro del templo, que es una. Es toda una aventura. Subir al coro. Ahorita vamos a ver por qué. Continuamos viendo, continuamos viendo. Vamos a entrar por esta puerta lateral al templo, el cual salí hace un momentito. Es un templo, totalmente de estilo neoclásico. Esa es la puerta principal. Esto es. Pues vamos a ver. A ver cómo subimos al coro. Y esta es la entrada principal. Bueno, entrando al atrio. Del templo del sagrado corazón de Dios. Es un lugar siempre lleno de paz. Muy bien cuidado este atrio. Esos jardines. Y veamos qué. Qué bonito es este templo. Muy, muy largo, muy grande. Muy, muy largo, muy grande. Como puedan observar, es muy, muy grande. Largo. Arroquí. 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 la vista general vamos para arriba ahora estoy en una de las azoteas laterales es una entrada lateral del templo de grado del corazón acá a la vuelta está la entrada principal y vean esta vista esto que vemos aquí es la presidencia municipal acá vemos lo que es la casa parroquial el acceso es por aquí para el coro es por acá todavía ya temprano y por aquí es para el templo aquí estamos en el templo y vamos a llegar hasta donde se encuentra el órgano de esta carrera cuál es el camino nos vamos por aquí esta es la casa parroquial qué bonita vamos a ver esta subida es un poco este cómo lo podemos decir qué bonita vista la casa parroquial ok iniciamos el ascenso venimos por aquí una una advertencia si escuchan que me quedo sin aire pues aquí está la pequeña razón llegamos a este pequeño remanso lo que voy a mostrar hace un momento vemos otro vistazo así como que no quiere recuperar el aliento y por aquí llegamos y por aquí continuamos por aquí se va la torre y por aquí al coro mire mire qué bonita vista pítor ¿ya viste el pico de acá? ¿cuál? sí tiene su nombre pero se me olvidó aquí está muy bien el coro muy amplio muy muy amplio este es un órgano tubular pero ya está desvencigado aquí estoy aquí estoy el sagrado corazón de Jesús de Colotlán, Jalisco 13 de agosto 2020 ahora estoy en la azotea en las bóvedas del templo del sagrado corazón de Jesús vean nada más esto es tecolotlán visto desde las bóvedas del templo del sagrado corazón de Jesús vamos para el otro lado qué bonito es lo bonito y aquí es para subir al campanario no lo voy a hacer la verdad no no tiene caso nos vamos para abajo por aquí quizá con el debido cuidado no hay problema estamos a gran altura ya es ciertamente un templo grande alto es decir es neoclásico pero los ladrillos en su construcción nos muestran que no es tan tan vamos a ver vamos a ver cómo se mete con el tal desde esta ventila oh se ve bien seguimos el descenso seguimos el descenso nada más decía de estos constructores los nombres de los constructores no se alcanzan a notar algunos es espectacular sí Gracias. 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 Gracias.